Vamos a diseñar dos camisetas temáticas, a la infanta Margarita del cuadro de las meninas y el aquelarre de Goya. Mi nombre es Gonar y aunque seguramente no me conozcas, acabo de llegar a los 50.000 seguidores en Instagram. Y hay que celebrarlo, obviamente. Para ello he decidido crear mi propio Merchant, y si te quedas hasta el final te digo cómo conseguirlos gratis. Aunque si la quieres comprar también es una opción. Para los que no me conozcáis, hago divulgación de arte en Instagram y TikTok. Empecé ahora poco más de un año y jamás pensé que mi contenido iba a gustar tanto, la verdad. Pero mejor vamos a Photoshop y os voy contando mientras diseñamos. Pues mira, ahora a cosa de un año publiqué un vídeo sobre las meninas y reventó. En cosa de dos o tres días llegó a los dos millones de reproducciones en TikTok y casi al millón en Instagram. O sea, una locura. Por lo que me parece muy buen homenaje hacer un diseño sobre esta pintura. En su momento ya hice una ilustración, caricatura sobre esta pintura. Pero claro, no estaba pensado para imprimir ni poner en ninguna camiseta, estaba pensado para Instagram. Así que toca rehacerla. Para el diseño quisiera centrarme en la infanta Margarita, porque entre todos los entresijos que tiene esta pintura, que son miles, creo que este personaje es clave para entender muchas cosas sobre esta pintura. No tanto para la historia de España, pero sí para lo que representa este cuadro. Os voy a dejar el vídeo que hice sobre las meninas mientras voy bocetando. ¿Conocéis las meninas de Velázquez? Esta pintura es una sacada de chorra tanto de habilidad como de ego por parte de Diego. Atento. Rompe la cuarta pared. Los personajes están mirando al espectador. Espectador que deberían ser los reyes de España, que son los que aparecen reflejados en el espejo. Y que la pintura estaba hecha para ellos, vamos. Pinta el espacio. Con un par de huevos, explícale tú al rey cómo de un cuadro de tres metros, la mitad va a ser techo. Pues sí, y es más importante de lo que parece. Gracias a ese aire, somos conscientes de la profundidad que tiene la sala, y te hace a ti como espectador estar dentro del cuadro. Vamos, que este cuadro tiene más preparación que el mensaje de disculpa a tu ex. Usa una perspectiva aérea milimetrada. Es decir, lo que tenemos cerca está detallado y los objetos más lejanos se van difuminando gradualmente. Básicamente como hace tu ojo en la vida real, pero en un lienzo. Utiliza las figuras principales para pintar la constelación Corona Borealis, cuya estrella principal da la casualidad que se llama Margarita. Y lo mejor de todo es que el ego del sevillano lo tenía por las nubes, tanto que se pintó a sí mismo por encima incluso del rey, ¿Eh o qué, Velázquez? La verdad es que me he quedado de puta madre. La idea es coger la base que ya hice y cambiar un par de cosillas para hacerla más infanta. Vamos a ampliarle el frontón y a ponerle un buen belfo. Aquí, buen labio inferior. Gordo, marca de los Austria. Signo de esos genes con pedigrí. Que es por todo sabido que a los Austria le gustaba echar la siesta en familia. Cuanto más primo, más más rimo. Bueno, a ver, los Austria y cualquier familia real en Europa. O sea, endogamia como linaje real. Y el segundo detalle es que le dibujé una taza cuando realmente lo que está haciendo es comerse un búcaro. Y aquí es donde viene la clave de la historia. Este búcaro es un elemento muy, muy importante en la historia porque en la época comían barro cocido. Normalmente las mujeres de la realeza o de alta cuna que no tenían cosas mejores que hacer que provocarse enfermedades, básicamente. En realidad era una práctica muy común. Principalmente se comía barro para hacer que tu piel fuese más pálida, para regular la regla y para combatir la anemia. O eso decían. Los médicos del siglo XVII pensaban que ese color rojizo del barro, que realmente es óxido de hierro, servía para curar la anemia. Y dices, vale, si la anemia es falta de hierro y esto tiene hierro o blanco y en botella, ¿no? No sé, punto 8 para una espada. Por lo que en la época era muy común que los médicos recetasen este tipo de búcaros a lo multivitamínico. Medio búcaro antes de cada comida y arreglado. Aunque la verdad, comer barro no hace otra cosa que pegarte una patada al sistema inmunológico que te lo deja temblando. Cólicos, úlceras, reducción de los glóbulos rojos... Vamos, que te deja hecho un cristo. Y en ciertas ocasiones, dependiendo de cómo esté tu cuerpo, puede provocar hasta alucinaciones. Pero antes de continuar, os voy a dejar con el reel que hice de la bucarofagia. Así se entiende todo mucho mejor. Oye, ¿os habéis dado cuenta que las mujeres del siglo XVII parecen personajes de Tim Burton? Si te das una vuelta por el Museo del Prado, verás muchos retratos de cayetanos y cayetanas de la época, luciendo una estupenda piel blanco nuclear. La palabra es nucelar. Y no es que fuesen fans de My Chemical Romance o de Tokio Hotel, sino que parecer estreñido y débil estaba de moda. Sabemos que un rostro pálido y una figura delicada era sinónimo de no trabajar. Y si no trabajas es que panoja. Y el dinero siempre es atractivo, lo que viene siendo una sugar mami de época. Pero como todo en la cultura española lo llevamos al extremo, las influencers de la corte y la nobleza pusieron de moda comer barro. Pero no un barro como el que te estás pensando, eso sería jugar fácil. ¿No se siente bien? Lo que se comían era un barro cocido muy fino en forma de vasija. Estos recipientes se llaman búcaros y se hacían adrede para ser comidos. Incluso algunos llevaban especias para que supiese mejor. Los médicos de la época creían que el hierro que contiene ese barro curaba la anemia. Y además servía de anticonceptivo ya que retrasa o incluso quita la regla. A este fenómeno se le llama búcarofagia. Y la verdad no es otra que una intoxicación de la hostia. Te reduce los glóbulos rojos, te crea anorexia, taquicardia, obstrucción del sistema digestivo, alucinaciones e incluso te produce anemia. Pero oye, una piel pálida monísima. Una de las escenas más famosas que has visto mil veces, pero que hasta ahora no te has dado cuenta, es la de María Agustina Sarmiento entregándole un búcaro a la infanta Margarita en Las Meninas. Mira la con cinco años y ya dándole al barro. Me cago en la leche. La madre que nos va a parir. Esta práctica fue tan conocida que incluso Lope de Vega creó una comedia llamada El Acero de Madrid, que trata sobre una mujer que finge estar enferma de anemia para escaparse y ver al chorbo, el cual este le dice cuando le ve. Niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro. Como queriendo decir, o sufres mal de amores o eres una yonki de la cerámica. Como veis, existen cientos de detalles que se pueden sacar sobre esta pintura. Pues la idea principal es colocar a la infanta Margarita en el centro, en pleno viaje alucinógeno rodeada de garabatos. Pero no unos garabatos cualquiera. Voy a hacer referencia a todos los elementos del cuadro, pero en otro estilo. Para ello voy a coger el tipo de grafismo que utiliza Basquiat, el crack, que creo que le puede ir muy bien. Este rollo de graffiti así, dibujo rápido y tal. Minimalista, conceptual. Bueno, ya lo conoces. Así que vamos a empezar por Velázquez y su cruz de Santiago. Vale, yo creo que se entiende, ¿no? Aquí arriba tendremos a los reyes de España, que como sabéis salen atrás reflejados en el cristal. El tío de la puerta, como si fuese una señal de salida. José Nieto creo que se llama, ¿no? José Nieto... José Nieto Velázquez. No sé, sería primo o algo de eso. Las meninas. María Agustina Sarmiento, que está aquí justo debajo de Velázquez. Y a Isabel de Velasco, justo aquí en el otro lado. Vale, la siguiente será Maribarbola. Aquí tenemos a la pobre. Esta menina era una enana con acontroplasia que acompañaba a la infanta. Cosas de palacio, no me preguntes por qué. Nicolásito Portuano. Pertusano, perdón, Pertusano. Pertusato. Pertusato, Nicolásito Pertusato. Joder, cómo estoy. Otro enano del séquito de la infanta. Estos dos personajes, que siempre se me olvida el nombre, que es una monja aquí y el señor este que está detrás. Si os acordáis, dejádmelo en los comentarios, porque nunca me acuerdo el nombre de estos. Y sobre todo, y el más importante de todos, el perrete. Bien, pues este es el diseño que va a ir en la espalda. Así que delante voy a dejar solo a la infanta comiéndose el búcaro, porque creo que llevar estas formas tan estridentes en la parte delantera va a ser too much, ¿no? Too much. Oye, en blanco no queda mal, ¿no? Está bastante guay. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y esta sería su versión en negro. No, no está mal. Y como segundo diseño, inevitablemente, tenemos que hacer un Goya. La razón, porque es el mejor pintor que ha dado este país y el mundo. Y punto en boca. Don Paco de Goya. No me toques la po... La duquesa de Ozuna le encargó una serie de pinturas al maño. Aunque solo conocemos cuatro de ellas, las otras dos están o desaparecidas o en colecciones privadas. O a saber qué les pasó. Una de mis favoritas es el aquelarre, una escena de campo donde aparecen varias brujas rodeando un macho cabrío, en la que le ofrecen niños a modo de ofrenda. Si eres bruja, o conoces alguna bruja, sabrás que utilizan la sangre de niños y vírgenes para alargar sus vidas, para hacerse longevos, mantenerse jóvenes, con fuerzas y magufadas varias. Pero bueno, volvamos a Photoshop y os voy contando. Para este diseño no voy a dibujar niños decrépitos. Voy a hacer algo un poco más friendly. Voy a hacer a las brujas ofreciendo comida al macho cabrío. Más que nada porque la ley de protección de menor me prohíbe ilustrar actividad que muestre sacrificio sin consentimiento. Por ejemplo, este encargo lo hizo antes de sus pinturas negras. O sea, la gente no sabía el potencial que tenía Goya cuando recibió este encargo. Y mira qué bien le fue. Aunque también hizo brujas en sus grabados criticando a la sociedad del momento por lo supersticiosos que eran y demás. Y oye, ni tan mal, ¿eh? Vale, una vez tenga la imagen principal o pintadito, lo que voy a hacer es un... voy a dibujarlo aquí rápido. Un pentagrama, ¿vale? Típico... O sea, te quedo, no sé dibujar pentagrama. Es... cinco lados. Estoy haciendo mal. Un pentagrama... ¿Te puedes creer que no sea dibujar pentagramas invertidos? Sé dibujar pentagramas normales y luego invertirlos. En fin, dibujar un pentagrama así detrás, un pentagrama de estados satánicos para que sea más ad hoc. Y luego pondré las letras de aquel arre. Pero mejor. ¿Sabéis que aquel arre viene del vasco? Yo esto lo aprendí hace poco. Lo aprendí gracias a Beñat. En fin, ahora sí. Ya tenemos la ilustración hecha, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el pentagrama. Pues ya estaría. Ha quedado así muy darks, muy goz, muy... un gótico culón. Tremendo diseño. Dale, papi. Tremendo diseño. Nos hemos marcado para una camiseta. Vamos a ver cómo queda. Qué guapo, ¿no? Pero esto es un melocotonazo de miedo. Qué guapo, ¿no? Queda en negro. Pero... Hostia, me gusta mucho esta. Vamos a ver cómo queda en blanco. All right. Not bad. Me gusta. Oye, pues al final le voy a coger el gustito a esto de diseñarse la ropa. Y la pregunta que estabais esperando, ¿dónde podéis conseguirlas? En la tienda MySevenSysClothin hay un apartado que pone colaboraciones y salgo yo, Mr. Gonar. Ahí estarán todos los diseños que he hecho hasta ahora. Pero... Tendréis que daros prisa porque solo hay 10 de cada. Llámalo oferta especial, 50.000 seguidores, llámalo que no hay presupuesto. Pero vamos, que si va bien, habrán más en un futuro. Y si os molan los diseños, pero no lo suficiente como para pagar por ellos, que sepáis que no pasa nada. Os quiero igual. Pero como sé que sois muchos, voy a sortear dos camisetas. Una de ellas en mi Instagram y la otra en Patreon. Las bases ya las conocéis, son las de siempre. Sígueme, comenta tu favorita y comparte el post. Vamos, el basic giveaway de siempre. Pero si aún con esas quieres aumentar tus oportunidades de que te toque, siempre puedes unirte al Patreon. Ya que por ahora somos cuatro gatos, pero de calidad. Somos una pequeña familia donde voy contando mis mierdas, básicamente. Mis procesos de trabajo y cómo van saliendo los proyectos. Vamos, lo que viene siendo Patreon. Obviamente ya que estoy aquí, quiero agradecer a esta gente por apoyarme cada mes. De verdad, muchas gracias. Espero que os hayan gustado los diseños y nos vemos a la próxima. Raú, cacao.